Después del revuelo que generó la defensa de Juan D'Artés en televisión tras haber sido denunciado por Telma Fardin de violación durante una gira de Patito Feo en Nicaragua, distintas personalidades públicas salieron a repudiarlo y hasta contradecirlo. Daniel Greenbank, productor responsable de la gira en 2009 donde la actriz reveló que fue abusada sexualmente, hizo un fuerte descargo en las redes sociales, en su entrevista de ayer Juan D'Artés mintió descaradamente. Una de esas mentiras fue decir que Telma habría viajado al lado de él en el vuelo de vuelta a Buenos Aires. El compromiso de transportación internacional de la delegación que él tenía convenido que en vuelos de más de cinco horas él viajaba en business. Tema viajo con el resto del elenco en turista. Seguís dando asco. Es que D'Artés, es medio de su defensa, comentó que, luego de la presentación en el país extranjero y de lo sucedido en la habitación del hotel, volvieron en avión y, cree que Telma se sentó a su lado. Si pasara algo así, ¿sería normal que al otro día estuviéramos todos riéndonos? Somos todos tan enfermos, preguntó. Lee también Juan D'Artés tras la denuncia de violación. Ella se me insinuó, días atrás, en una entrevista con Bella Tarde, Greenbank. Había dicho, es tan grave lo que hizo D'Artés, tan aberrante tener al enemigo dentro del equipo que por eso la chica accede al cuarto con la tranquilidad de que un compañero mayor estaba allí. Ojalá que caiga todo el peso de la ley porque en este caso hay agravantes.